El amor que sentí por ti Ya no pienso en ti, ya no lo de ti Que no ves, que chino y si no No me voy a saber, no me voy a saber Que se ha vuelto esencial en color No me voy a entender, no podemos ser amigos De lo que no es yo Para no volver a amarte Para odiarte y volví a amarte Y nunca extrañarte No te lo de mi corazón Tu recuerdo desapareció Y alante te ayuda a recibir Ayuda a mi cómula, cómula No encontraba la especie de tu amor Necesito otra solución No volví a ver si te esperé Y de si no soy amor Para no volver a amarte Para odiarte y olvidarte Y nunca extrañarte No te lo de mi corazón Quiero quererte por razón Tu recuerdo desapareció Y alante te ayuda a recibir Ayuda a mi cómula, cómula No te lo de mi corazón No quiero quererte por razón Tu recuerdo desapareció Y alante te ayuda a recibir 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 La la la, la 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 la, la 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 la